Hola, soy Viviana, protagonista de la siguiente edición de la revista Más. Acepté porque me parece increíble que Real Plaza esté promoviendo el empoderamiento a la mujer. Es hora de aceptarnos y querernos tal y como somos. Es importante mostrar a la mujer de manera real. Celebremos todos los tipos de cuerpos. Que la industria de la moda sea un medio de inspiración y no de aspiración. ¡Suscríbete al canal!